MÉXICO México es un gran país y para conocerlo hay que caminarlo. Caminar por sus grandes ciudades que son mezcla perfecta de modernidad e historia. Pero también recorrer las calles estrechas de sus pueblos típicos, llenos de magia, color y sabor. En ellos nos podemos remontar a un pasado que impregna el ambiente de una romántica nostalgia. En sus alrededores encontramos paisajes indescriptibles que nos llevan a reservas naturales colmados de flora y fauna. Bosques, ríos, lagos y montañas son el escenario perfecto para actividades de aventura que nos permiten convivir en armonía con la naturaleza. En sus caminos y veredas, México nos cuenta sus innumerables historias. Historias de piratas, de emperadores y princesas. Historias sumergidas en la profundidad de sus aguas, esperando ser descubiertas. México tiene en su rostro el color de la esperanza. En sus manos la caricia del buen trato y el corazón abierto al visitante. No esperes más y lánzate a su encuentro. Camina por sus venas y empápate de la aventura que te espera en sus rincones. No detengas tu camino y dale a tus pies la comodidad que necesitan con la línea Outdoor de Flexi. Flexi Country ¡Suscríbete al canal!